Yo creo que todas las generaciones tienen, o sea, una historia de amor que es como que pasa como a la historia, ¿no? Love Story, Romeo y Julieta, o sea, hay como historias de amor que de repente son como, bueno, que pertenecen a una generación. Yo creo que esta serie, Normal People, sería el Love Story Millennial, ¿no? Porque es una historia de amor que te atrapa, que te agarra y no te suelta hasta el final. A priori puede parecer que, bueno, es una historia que se ha contado más veces porque es como chico conoce a chica de diferente escala social. Ella es una chica, bueno, pues que pertenece a una familia adinerada. Y esa relación está llena de contradicciones, ¿no? Yo creo que lo interesante de esta serie es cómo está contada esa historia de amor. Quizás lo que a mí personalmente más me llama la atención de esta serie es cómo está rodeada la intimidad. Es verdaderamente emocionante como sentirlos a ellos, ¿no? Individualmente. Yo creo que tiene mucho que ver con el estilo de cómo está rodada, ¿no? Se respeta mucho los silencios. Puedes sentir el roce de su piel, de las sábanas incluso, ¿no? Y es algo muy, muy sensual. Me parece que también se representa la masculinidad desde otro lugar que me parece necesario para que todos esos espectadores jóvenes que se acercan a esta historia se puedan sentir representados, ¿no? Por el personaje de Connell. Me gusta que algunas enfermedades como, por ejemplo, la ansiedad o la depresión, este tipo de cosas que normalmente suelen estar representadas por las mujeres, en este caso es algo que sufre el personaje de Connell, ¿no? Y eso le da cierta fragilidad que me parece muy interesante. Cómo también él, por ejemplo, trata el sexo, ¿no? Con una parte como muy romántica. Me parece que eso, que la masculinidad, en el caso de Connell, está representada de un lugar muy interesante. Descubrí que la serie se había estrenado en abril, justo cuando estábamos en pleno confinamiento. Y es curioso cómo una serie que está llena de escenas íntimas, ¿no? En la que los personajes están prácticamente el uno encima del otro durante mucho tiempo, que se tocan, que se abrazan, que se desean, ¿no? Cómo en un momento en el que todo eso, bueno, y todavía, ¿no? Sigue estando un poco casi prohibido, ¿no? Y el acercamiento, ahora que nos han privado de los abrazos y de tocar, ¿no? Cómo lejos de eso la gente se sintió muy cercana, ¿no? A esta historia y a estos personajes. Cómo lejos de eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos han dado? ¡No! Cómo lejos de las espinas Señorías Señorías Gracias.